Ángel, esta es Cristina, la periodista. Hola. Encantada. Bueno, yo os dejo. Si necesitas cualquier cosa estoy en la cocina. Gracias. ¿Me puedo sentar aquí? Como te habrá dicho Elena, esto más que una entrevista es el preparativo de la entrevista. Yo te voy a hacer unas preguntas y en unos días vendrá Francisco, que es el director de los informativos, y entonces te hará la entrevista y te grabará. ¿De acuerdo? Bueno. Pues empezamos. Tu nombre es Ángel Serafín Esono, ¿verdad? Sí. Y tienes 25 años. Sí. Y naciste en... en Fonga, ¿lo digo bien? Estupendo. Pues Ángel, cuéntame algo de tu infancia. Yo trabajaba con mi padre y mi tío en el campo, en Fonga. Plantábamos azúcar, yuca, mandioca. También algo de naranja, de ofua... Son frutas. Ya. Entonces íbamos a Bata y lo vendíamos. ¿Era un trabajo duro? Sí, bastante. ¿Cuándo empezaste a trabajar en ExxonMobil? Gente iba a Bata y... veía a chicos como yo. Si eras listo y sabías hacer algo, pues te entrevistaban y podías conseguir un trabajo. ¿Y en qué consistía ese trabajo? Pues de todo. Limpieza. Arreglar cosas. Conducir. Al principio... estaba bien. Se ganaba más que con la droga y era mucho mejor. ¿La droga? Sí. Mira, si no querías ser campesino, podías meterte en las bandas. En el puerto para desembarcar. Llevándola de un lado a otro. Pero cuando eres joven es más duro. Porque te toca cruzar la frontera. Acá a Berún, casi siempre. Es muy peligroso. Los patroles te disparan sin importarles nada. ¿Tú trabajaste de eso? ¿Llevando droga? No. Tú de suerte. Bueno, algo hice ayudando en el puerto. Un primo mío que iba a Camerún quería meterse más. Pero lo mataron. Lo siento. Bueno... Pero si trabajabas para Exxon, te librabas de eso y como pagaban bien... Estaba genial. Pero luego tocaba el trabajo sucio, ¿no? Yo sabía conducir bien. Mi tío tenía camión y me enseñó. También se me da bien disparar. Entonces Lobo me reclutó para que lo acompañara en sus misiones. ¿Lobo es el agente español? Sí. Era español. No sé su nombre real, pero... era español. Conocí a gente de Exxon, pero él no era de allí. Era... como un espía. ¿Y en qué consistían esas misiones? Casi siempre... era... espiar a la gente... o asustarles. Él me decía... mira, tienes que seguir a ese tío de ahí... y a lo mejor... le dábamos una paliza... o le quemábamos el coche si tenía. Imagino que era gente que estaba en contra del gobierno. Sí. Al principio no lo sabía. Era más joven. Aunque una vez... matamos a uno que era del gobierno. ¿Mataste a una persona? Sí. Yo he matado un montón. Y Lobo también. Les llevamos a una montaña y ahí les matamos. Nadie se enteraba ni decían nada. ¿Y todo esto se lo has contado al juez? ¿Te conocerías a Lobo en una fotografía? Claro. ¿Te han enseñado alguna? No. Todavía no. Me han dicho que el juicio va a tardar un poco. ¿Cuánto tiempo llevabas trabajando con Lobo cuando conociste a Martín de Arriaga, el cura? Al padre Martín lo conocí ahí hace unos cuatro años, por ahí. Y con Lobo llevaba... Unos cinco años. ¿Y cuándo le contaste lo de los asesinatos? Pues... Hace un año, más o menos. ¿Fue entonces cuando decidió investigar si dio cuenta que había más chicos que se dedicaban a esto? Sí. Él fue quien nos trajo aquí. ¿Por qué no se lo contaste antes? Porque era mi trabajo. ¿Luego sabía que se lo habías contado al padre Martín? No. ¿Y cuando se enteró que venías a España? Él no se enteró. El padre Martín me dijo que si Lobo y su gente se enteraban nos matarían. ¿Crees que lo habría hecho? No lo sé. Yo creo que él no lo haría. Pero otra gente sí que lo habría hecho. ¿Declararás contra él en el juicio? Sí. Creo que sí. En el fondo... hemos hecho cosas muy malas. Cosas muy jodidas. Yo tengo la culpa. Pero... él más. Él es más responsable. Ángel. ¿Te sientes seguro aquí? En España. Sí. Me están tratando bien. En España. Sí. Gracias.